¡Gracias por ver el video! La iniciativa fue construida unificando voluntades de muchas personas que creemos que la educación es una herramienta valiosa para la formación integral del ser humano. Es importante resaltar que la educación es una oportunidad que abre caminos y permite diversificar nuestras opciones de vida. En esta sesión voy a orientar algunos temas de fenómenos ondulatorios que impartiré utilizando preguntas tipo IFES. Soy Claudia Fernanda Villaquirán. Aquí les dejo mi correo. Sean bienvenidos. Comencemos. Este es el enunciado para las preguntas 1, 2 y 3. Nos dice el problema. En una clase de física quieren analizar el movimiento del péndulo, el cual consta de una cuerda como la ven aquí en la figura. En la figura, ¿sí? Está la cuerda, ¿sí? Cuerda. Y una esfera en el extremo de la cuerda, las cuales oscilan como se muestra acá. Entonces, aquí les muestran claramente cómo es el vaivén del péndulo. Así, ¿sí? Va, viene, va, viene, ¿sí? Entonces, es oscilatorio, va hasta este punto 1, se regresa aquí del punto en que partió, vuelve, otra vez el punto 1, vuelve y se regresa. Y ya sabemos que si despreciamos la resistencia del aire, pues seguir el péndulo eternamente oscilando. Entonces, dice, el periodo del péndulo se define como el tiempo que tarda en realizar un ciclo completo de movimiento. Bueno, el primer problema relacionado con el enunciado leído anteriormente en noticia. El docente le pide a un estudiante que mide el periodo del péndulo usando un sensor que tiene un cronómetro. Cuando la esfera pasa la primera vez por el sensor, el cronómetro se inicia y cuando pasa por la segunda vez se detiene. Bien, ¿en qué punto debe colocarse el sensor para que mida correctamente el periodo del péndulo? Entonces, aquí nos muestra este punto 1, el punto 1, acá, el punto 2 y el punto 3, ¿sí? Entonces, nos dice A en el punto 1, B en el punto 2, C en el punto 3, D en cualquiera de los tres puntos. Para resolver el ejercicio, vamos a recordar la definición de periodo, que nos la dieron en el enunciado del problema, pero de manera un poco escueta. Entonces, el periodo es el tiempo que tarda en cumplirse un ciclo completo de movimiento, o sea, el tiempo que tarda en regresar un cuerpo o partícula al punto de donde partió. Entonces, aquí miramos la oscilación del péndulo, supongamos que uno lo levanta hasta cierta altura, lo deja oscilar, entonces si yo parto de este punto, entonces el periodo es el tiempo que tarda en volver a ese mismo punto. O en el movimiento de traslación de la Tierra, es el tiempo que tarda en darle una vuelta al Sol, ¿sí? El periodo que tarda la Luna en recorrer la órbita alrededor de la Tierra es el periodo lunar. Entonces, el periodo es característico de un movimiento que es repetitivo, ¿no? Y el periodo, recuerden, es tiempo, y por ser tiempo se mide en segundos. Bueno, entonces recuerden que la pregunta del problema es, ¿en qué punto debe colocarse el sensor para que mida correctamente el periodo del péndulo? Entonces, si va a medir correctamente el periodo del péndulo, tiene que medir el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Entonces, miremos acá, si lo coloca en el punto 1, digamos, el péndulo viene de acá, llega al punto 1, se activa, vuelve acá, vuelve al punto 1, para. Mediría el tiempo de la oscilación completa, ¿sí? Si se para en este punto 2, en este punto 2 iría acá, o sea, cuando pase por aquí se activa, va hasta este punto de máxima altura, vuelve al punto 2 y se detiene. Pero vemos que no ha medido el tiempo que tarda en dar una oscilación completa, igual en el punto 3. En el punto 3, el péndulo va, se activa, vuelve, pasa, se detiene, pero no mide el tiempo que tarda en dar la oscilación completa. Por lo tanto, este punto 1 sería el punto adecuado para activar el sensor y que el sensor mida el tiempo que tarda el péndulo en dar una oscilación completa. O sea, que la respuesta correcta es la respuesta A. Siguiente, dice, el docente les pide a sus estudiantes analizar cómo cambia el periodo de ese péndulo si se le modifica la longitud de la cuerda. ¿Cuál sería la tabla más apropiada para registrar sus datos? Entonces, dice A, longitud, periodo, B, longitud, periodo, masa, C, masa, periodo, D, longitud, periodo y peso. Entonces, para resolver este problema debemos de conocer de qué depende el periodo de ese péndulo. Entonces, veamos, péndulo simple, una cuerda con una esfera atada en el extremo de la cuerda y describe un arco de circunferencia a lo largo de su trayectoria. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre ese péndulo? Coloquemos su posición de equilibrio. O sea, cuando el péndulo está quieto, pues la cuerda es perpendicular a la superficie de la Tierra. Entonces, se desplaza un poco de esa posición de equilibrio y el péndulo comenzará a oscilar como lo vemos a la izquierda. Ahora, ¿qué fuerzas actúan sobre esta esfera? La tensión, que su dirección está a lo largo de la cuerda y el peso, la tracción gravitacional de la Tierra. Entonces, aquí vemos que la cuerda se separa de su posición de equilibrio, un ángulo teta. Aquí tenemos el péndulo, un cuerpo atado al extremo de una cuerda. Hay una posición de equilibrio, que es la que vemos punteada en azul, ¿sí? Donde si la cuerda se deja allí, se ata el cuerpo en el extremo de ella y se deja allí, pues no va a suceder nada, va a quedarse el cuerpo simplemente atado a la cuerda. Si se desplaza un ángulo de su posición de equilibrio y se suelta, ya el péndulo comienza a oscilar, describiendo una trayectoria curvilínea, que es un arco de circunferencia. Entonces, marquemos acá eje X, el eje del movimiento, y el eje Y, el eje que es perpendicular al movimiento. Entonces, aquí vemos, esta es la posición de equilibrio, la tensión, que en este caso estaría en la dirección del eje Y, el peso que no está ni en la dirección de Y ni en la de X. Entonces, vamos a descomponer esa fuerza. Entonces, hay una componente que es a lo largo del eje Y, que la vamos a llamar MG coseno del ángulo, ya que este ángulo, que está aquí, es idéntico al que está aquí, debido a que, voy a marcar en verde, el peso, que es este peso, que tiene la dirección hacia el centro de la tierra, es paralelo a la posición de equilibrio. Y la cuerda, esta cuerdita que está acá, está en la dirección de este MG coseno teta. Entonces, por eso este ángulo es igual a este ángulo. Bueno, y la otra componente será MG seno teta, ya que sería una fuerza que está ubicada en esta posición, luego yo la puedo trasladar acá, para verla más claramente, y este sería el cateto opuesto de teta. Entonces, por eso es la componente MG seno del ángulo. Entonces, acá vemos que esta componente, decimos menos MG seno del ángulo, porque está en la dirección opuesta a lo que llamamos dirección positiva del eje X. Entonces, la dirección positiva en esta dirección, como ya apunta en la dirección contraria, será negativa. Esa fuerza es la fuerza responsable de la oscilación. Vemos que la tensión y la componente del peso MG coseno teta no aportan nada a ese movimiento, porque son fuerzas perpendiculares a la dirección del movimiento. Las dos fuerzas, la tensión y MG coseno de teta, tienen igual magnitud y dirección contraria. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Tenemos que la suma de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Entonces, me queda que menos MG seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración. Y para ángulos pequeños, se cumple que seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. Ustedes me dicen, ¿pequeños cuántos? Entonces, son pequeños aproximadamente 15 grados. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el laboratorio del péndulo simple, deben tener en cuenta que el ángulo del que desplacen el cuerpo no sea mayor que 15 grados para tener unas medidas buenas. Entonces, aquí me quedaría menos MG, como seno del ángulo es aproximadamente el ángulo, entonces pongo teta, es igual a M por A. Las masas se cancelan y me queda que la aceleración es menos G veces el ángulo. A esta la vamos a llamar ecuación 2. Seguimos analizando la ecuación del movimiento. Entonces, tenemos este ángulo, ya desplazamos el péndulo en un ángulo pequeño, la longitud del péndulo la vamos a llamar L, ¿sí? Esta es la trayectoria que el péndulo describe. Entonces, aquí tenemos que la trayectoria del péndulo, vemos claramente que es un arco de circunferencia. Y ese arco de circunferencia que llamamos S es igual al radio veces el ángulo, el ángulo medido en radianes, ¿sí? Entonces, miren que cuando ustedes tienen toda la circunferencia completa, ¿sí? El arco es toda la longitud de la circunferencia, el ángulo es 2pi, y te queda que la longitud es igual a 2 por pi por R, que es la longitud de una circunferencia, ¿sí? Entonces, aquí vamos a despejar el valor del ángulo, entonces me queda que es igual al arco sobre el radio. Entonces, aquí vemos que ese arco podemos aproximarlo a X, que es la trayectoria que va a describir el péndulo. Entonces, ya que S es aproximadamente igual a X, y R vale L, porque en este caso, pues tenemos que es esta circunferencia, pero yo la señalo acá, es esta circunferencia, esta circunferencia tenemos que su radio es R, y el arquito que estamos analizando es S. Entonces, este arco S, que es la distancia de aquí a K, es igual al radio veces el ángulo, ¿sí? Aquí este es el arco, ¿sí? Y el radio de este arco es L, que es la longitud de la cuerda, ¿sí? Entonces vemos que podemos aproximar S a X, y me queda así que el ángulo es aproximadamente igual a S, que lo aproximamos a X y R, que es igual a L. Teníamos en la transparencia anterior que la aceleración es igual a menos G veces el ángulo. Entonces, la aceleración es igual a menos G veces X sobre L, que fue lo que calculamos aquí. Entonces, la aceleración la puedes escribir como menos G sobre L por X. Y recordando que en un movimiento armónico simple, la aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por X. Vemos que, en este caso, la frecuencia angular al cuadrado para este movimiento oscilatorio es G sobre L. Sacando raíz cuadrada a ambos lados, me queda que la frecuencia es igual a raíz de G sobre L. El periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia, por tanto, es igual a 2pi veces raíz de L sobre G. Entonces, vemos que el periodo del péndulo solo depende de la longitud de la cuerda y de la aceleración gravitacional. La pregunta les decía que el docente le pedía a los estudiantes que analizaran cómo cambia el periodo del péndulo si se modifica la longitud de la cuerda. Entonces, acabamos de ver que el periodo depende solo de la longitud y de la aceleración gravitacional. Entonces, ustedes pueden medir el periodo con la longitud y pueden hacer un análisis del movimiento de ese péndulo porque no depende ni de la masa y del peso menos. Entonces, la respuesta es la A, longitud y periodo. Si ustedes miden longitud y periodo, pueden hallar la aceleración de la gravedad en el sitio donde estén haciendo el experimento. La tercera pregunta del enunciado que leímos relacionado con el péndulo me dice que el docente les pide a sus estudiantes que midan la velocidad máxima con un sensor de velocidades. Para medir la velocidad máxima, cuatro estudiantes tienen acceso al péndulo y cada uno lo hace de manera distinta. El estudiante que midió con mayor precisión la velocidad máxima fue el que repitió el experimento tres veces colocando el sensor en el punto 2 y sacó el promedio. B, el que repitió el experimento tres veces colocando el sensor en el punto 3 y sacó el promedio. C, el que hizo el experimento una vez colocando el sensor en el punto 3. D, el que hizo el experimento una vez colocando el sensor en los puntos 1, 2 y 3 y sacó el promedio. Entonces vamos a analizar, seguimos analizando el movimiento del péndulo. Aquí tenemos el movimiento de un péndulo que describe una trayectoria curvilínea, un arco de circunferencia. Aquí tenemos el péndulo que consta de una cuerda y tiene una esfera atada en el extremo. Entonces si no se desplaza esta esfera de esa posición de equilibrio, pues ahí se va a quedar el péndulo perpetuamente. Pero si desplazamos la cuerdita, un ángulo, o subimos la esferita a una altura Y, entonces ya vamos a darle energía a este sistema para que comience a moverse, comience su movimiento. Entonces la energía del péndulo, vamos a decir que es energía mecánica, y tiene energía cinética debido a que se está moviendo y tiene una velocidad, y tiene una energía potencial gravitacional debido a que esta esferita se levanta una altura Y. Entonces vemos que acá, en este punto, Y es igual a cero. En este punto, pues lleva variando a medida que el péndulo se va moviendo. Como ustedes ven, él llega al punto de máximo desplazamiento, se detiene y regresa y vuelve a hacer el mismo movimiento. Entonces, la energía cinética tiene una expresión igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial gravitacional tiene una expresión igual a la masa por la gravedad por la altura. Si no se considera la resistencia del aire, el péndulo se va a mover eternamente, como es el caso del GIF que tenemos aquí en pantalla, y la energía se va a conservar. Se va a ver simplemente una transferencia de cinética a potencial gravitacional y de potencial gravitacional a cinética. Entonces, en este punto de máxima altura, cuando el péndulo se ha desplazado a lo máximo, o sea, aquí, ya cuando llega al punto máximo, la energía potencial gravitacional es máxima. Vemos que él se detiene para devolverse. En ese momento, cuando se detiene, la velocidad vale cero. Entonces, esta energía cinética vale cero, y toda la energía va a ser potencial gravitacional. En este punto, vemos que Y es cero. Entonces, en este punto, cuando él pasa por ese punto de equilibrio, el péndulo pasa por el punto de equilibrio, toda su energía es cinética, y la energía potencial gravitacional es cero. Por tanto, en este punto, en este punto de máxima altura, Y es máxima y la velocidad es cero, porque vemos que él se detiene instantáneamente y regresa de nuevo a realizar su trayectoria curvilínea. Va en este punto de equilibrio, su velocidad es máxima y Y vale cero. Entonces, con estos conceptos, ya podemos responder el problema. Entonces, la pregunta que me dicen es, ¿qué estudiante midió con mayor precisión la velocidad máxima? Entonces, vemos que el punto donde el péndulo tiene la velocidad máxima es este punto 3. Entonces, el sensor, primero que todo, debe ser colocado allí. Entonces, aquí la pregunta la puedo descartar, porque me dicen que el que repitió el experimento tres veces es colocando el sensor en el punto 2, ¿no? En este punto 2, tiene energía potencial y tiene energía cinética. O sea, pero la velocidad no es máxima. Tiene un valor, ¿no? La velocidad aquí es máxima, va disminuyendo hasta que en el punto 1 vale cero, se devuelve, comienza a aumentar hasta que llega a 3 y en máxima, luego comienza a disminuir hasta que llega a este punto de acá y se parla, se detiene, se devuelve y así sucesivamente. Entonces, podemos descartar esa. Y la última que me dicen, el que hizo el experimento una vez colocando el sensor en los puntos 1, 2 y 3 y sacó el promedio, porque ahí no tiene sentido, ¿no? Porque está midiendo diferentes velocidades y sacó un promedio de 3 puntos distintos. No tiene sentido ninguno. Ahora miremos la B y la C. La B me dice, el que repitió el experimento tres veces colocando el sensor en el punto 3 y sacó el promedio, y C, el que hizo el experimento una vez colocando el sensor en el punto 3. Entonces, los dos coinciden con colocar el sensor en el punto 3, que es correcto. Ahora, en los experimentos, para uno minimizar el error que puede generar por algún, por la imprecisión, muchas veces al pulsar un cronómetro, ese error se puede minimizar repitiendo varias veces el experimento. Entonces, en los laboratorios, generalmente uno le pide al estudiante que repita el experimento 10 veces. Entonces, aquí, bueno, el que repitió el experimento tres veces, en este caso, fue el que lo hizo con mayor precisión. Por lo tanto, la respuesta es el punto B. El siguiente enunciado es para las preguntas 4 y 5. Entonces, el enunciado me dice, un estudiante realiza un experimento para determinar las características de las ondas estacionarias en una cuerda, como se muestra en la figura. Entonces, aquí tenemos una cuerda, aquí hay un generador de ondas, aquí la cuerda tiene una masa colgada en su extremo para generar una tensión en la cuerda, y aquí vemos que se forman unos nodos y unos antinodos. Aquí vemos que nos marca la longitud de onda y la longitud de la cuerda. Entonces, me da una tabla con unos datos que son de masa, número de antinodos, longitud de la cuerda y longitud de onda. Este lambda, la longitud de onda se representa por esta letra lambda. Entonces, aquí vemos que la masa de la cuerda varía, varía la... y varía también la longitud de la cuerda. Entonces, vamos a ver qué nos dicen las preguntas 4 y 5. El problema me dice, a partir de los resultados obtenidos, el estudiante cree que al aumentar el número de antinodos, la longitud de la onda aumenta para una masa determinada. Al aumentar la masa en la cuerda, aumenta la longitud de onda. Al aumentar la masa, la longitud de onda permanece constante. De lo propuesto por el estudiante, se puede afirmar que es verdadero. Y nos dan 4 opciones, observando la tabla. Pero primero recordemos qué es una onda, qué es longitud de onda, qué es un nodo, qué es un antinodo y qué son ondas estacionarias. Primero vamos a definir lo que es una onda. Entonces, una onda se define como una perturbación que se propaga en el espacio y el tiempo. Transporta energía sin transportar materia. Ustedes ven, por ejemplo, cuando ustedes dejan caer una piedra, una piedrita, en una superficie de agua, las ondas se van moviendo, se van alejando del punto donde se originaron, que sería el foco, el origen de la onda, se van alejando de ese punto donde se originó, pero el agua no se transporta con ellas. El agua sirve como medio para que la onda se transporte, pero una vez la onda se ha transportado, ya el agua vuelve a quedar en la posición como estaba originalmente. Entonces, eso es lo que quiero mostrar aquí. Aquí tenemos un barquito y hay una onda que se está transportando en el agua. Entonces, aquí vemos que el barquito se mueve hacia arriba y hacia abajo. El barquito no se mueve con la onda. La onda se propaga en la dirección hacia la izquierda y el agua le sirve como medio de propagación. Entonces, el barquito vemos que se mueve hacia arriba y hacia abajo. El agua no se está moviendo con la onda. Simplemente el agua está sirviendo de medio para que la onda se propague. Aquí vemos otro ejemplo de las ondas sonoras. Aquí tenemos un parlante. Un parlante está generando un sonido y ese sonido también requiere un medio para propagarse. Esa es la característica de las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas requieren un medio para propagarse y el sonido es una de ellas. El sonido en el vacío no se puede propagar porque requiere un sostén, un medio para poder propagarse. Entonces, aquí, en el aire, ese medio lo forman las moléculas del aire. Entonces, esas moléculas se mueven a medida que la onda se está transportando, pero ya luego quedan otra vez en su posición original. Aquí también vemos una onda electromagnética, ¿sí? Está incidiendo en un medio y luego se sigue propagando. En este caso hay una dispersión de la onda y esta onda que originalmente vemos que tenía, contenía todas las longitudes de onda, este medio hace que esas longitudes de onda se separen. Esa es una onda electromagnética que no requiere un medio para propagarse. La onda electromagnética se propaga en el vacío. Lo que tienen que tener claro aquí es que la onda es una perturbación que se propaga en el espacio y en el tiempo transportando energía sin necesidad de transportar materia. Puede vibrar periódicamente como un sonido armónico como el de un violín o no ser armónica, no ser periódica como una explosión. Entonces, han escuchado cuando hay una explosión que dice la onda explosiva fue la que hizo que ciertos vidrios a una distancia específica de donde se generó la explosión se rompieran. la onda se propaga en el espacio y en el tiempo. Ahora vamos a definir lo que es la longitud de onda. La longitud de onda se define como la menor distancia a partir de la cual vuelven a tomar los mismos valores el desplazamiento, la velocidad y el sentido de la onda. Si un aumento o disminución en esa cantidad uno no percibe una variación en la onda. La onda queda inalterada. Entonces, miremos acá. Si yo tomo un punto cualquiera, si tomo este punto voy a ponerle otro color tomo este punto la longitud de onda sería la distancia entre este punto y este punto porque allí la onda vuelve a tomar el mismo valor en el desplazamiento en la velocidad y en el sentido o sea, de máximo a máximo también se puede medir la longitud de onda de este mínimo a este mínimo también se puede medir la longitud de onda y de este punto de amplitud cero a este punto de amplitud cero esa es la longitud de onda. Entonces, mire que aquí en el eje vertical estoy midiendo la amplitud de la onda la distancia máxima de la posición de equilibrio es lo que se llama amplitud de la onda y estos puntos este punto aquí y este punto aquí son puntos que tienen amplitud nula esos puntos de amplitud nula se llaman nodos nodos son puntos que tienen una amplitud nula y los puntos que tienen amplitud máxima se llaman antinodos son dos palabras que tienen que tener clara nodos puntos de amplitud nula y antinudos puntos de amplitud máxima ahora vamos a ver lo que es una onda estacionaria una onda estacionaria a diferencia de una onda viajera está confinada en un espacio entonces miren acá esta persona esta persona está generando una onda en esta cuerda esa onda viaja en esta dirección como aquí hay un punto que impide que la onda siga propagándose va a haber otra onda que se devuelva entonces en toda la trayectoria van a interferir las dos ondas la onda que incide y la onda que se refleja entonces aquí se ve mucho mejor el patrón porque es un aparato el que está generando la onda entonces aquí vemos que se están incidiendo se está reflejando aquí vemos unos puntos de amplitud nula que son los llamados nodos los nodos con este maú no puede escribir muy bien aquí están los nodos y estos puntos de amplitud máxima serán los antinodos entonces esa es una onda estacionaria ondas estacionarias pueden ser ondas en cuerdas pueden ser ondas sonoras c el caso es que estén confinadas a una región del espacio bueno ahora si miremos el problema entonces me dicen a partir de los resultados obtenidos el estudiante cree que al aumentar el número de antinodos la longitud de onda aumenta para una masa determinada entonces miremos al aumentar el número de antinodos en esta masa de 0,02 por ejemplo aumenta el número de antinodos 1, 2, 3 me dice la longitud de onda aumenta no vemos que la longitud de onda permanece constante entonces por lo tanto esta argumentación es cerrada la segunda me dice al aumentar la masa de la cuerda aumenta la longitud de onda entonces miremos cuando aumenta de 0,02 kilogramos a 0,03 kilogramos la longitud de onda aumenta de 0,37 metros a 0,43 metros y cuando pasa 0,06 kilogramos la masa de la cuerda la longitud de onda es 0,60 metros o sea que es correcta y la última me dice al aumentar la masa la longitud de onda permanece constante entonces si la anterior era verdadera pues esta tiene que ser falsa porque son contraria por lo tanto la respuesta es la D que me dice 2 solamente es cierta la pregunta 6 me dice al agitar una cuerda extendida horizontalmente cada sección de la cuerda se mueve de arriba a abajo en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda generada este es un ejemplo de onda transversal en contraste en una onda longitudinal las partículas del medio vibran en la misma dirección de propagación de la onda un grupo de personas quiere representar una onda longitudinal para esto se ubican como muestra la figura la fila representa el medio de propagación y las personas representan las partículas del medio para lograr la representación el movimiento que debe hacer la primera persona y que los demás deben repetir sucesivamente es a alzar y bajar lateralmente los brazos b sentarse y ponerse de pie c balancearse de izquierda a derecha d moverse hacia adelante y hacia atrás entonces primero miremos el concepto de onda transversal cuando ustedes baten una cuerda entonces las partículas de la cuerda se mueven de forma perpendicular a la dirección de propagación en este caso la dirección de propagación de esta onda es a la derecha mientras que las partículas se mueven en dirección perpendicular a la dirección de propagación que ustedes baten la cuerda las partículas de la cuerda no se van con la onda y lo dejan a ustedes sin nada ustedes baten la cuerda generan una onda y esa perturbación se propaga a través de la cuerda y las partículas de la cuerda se mueven arriba abajo mientras que la onda se está propagando en una dirección en este caso de izquierda a derecha entonces eso es una onda transversal mientras que una onda longitudinal ustedes ven aquí una partícula que está marcada en rojo para que la vean la marque otra vez en rojo debe haberlo hecho con un marcado mejor bueno aquí pero se alcanza a ver la bolita entonces la onda se está propagando también de izquierda a derecha y las partículas de medio se mueven hacia adelante y hacia atrás no es que se mueva se desplace no se mueven hacia adelante y hacia atrás a medida que la onda se propaga y luego quedan en su posición de equilibrio ahora teniendo claro lo que es una onda longitudinal y lo que es una onda transversal podemos analizar las respuestas entonces que me dice primero alzar y bajar lateralmente los brazos no que se estarían moviendo perpendicular a la dirección de propagación entonces esta pues no sería no sentarse y ponerse de pie tampoco no porque sentarse y moverse de pie si la onda se está propagando en esta dirección pues sentarse y ponerse de pie se están moviendo en dirección perpendicular a la dirección de propagación luego balancearse de izquierda a derecha entonces se balancean saliendo y entrando de la pantalla tampoco moverse hacia adelante y hacia atrás se mueven un poco hacia adelante hacia atrás se mueven hacia adelante hacia atrás esa respuesta es la correcta la siguiente pregunta me dice una onda de luz se mueve hacia un vaso de vidrio que contiene agua como lo muestra la figura entonces vemos aquí la onda de luz que está incidiendo en el vaso de vidrio se espera que la longitud de onda de la luz sea menor en el vidrio el material más denso mayor en el aire el material menos denso y tenga un valor intermedio en el agua el material más denso que el aire y menos denso que el vidrio si se pudiera ver el comportamiento de la onda al entrar en el vaso y salir de este cuál de las siguientes gráficas representa mejor la longitud de onda de la luz en los tres materiales en este problema lo único que tienen que tener claro es qué es longitud de onda entonces aquí podríamos descartar ya dos de las respuestas porque aquí tienen una onda que se enciende en el aire aquí cambia la amplitud de la onda que no tiene sentido porque no me están diciendo que cambie la amplitud sino la longitud de onda esa la puedo descartar aquí vemos bueno aquí está el aire el vidrio cambia la longitud de onda en el agua cambia y en el aire aquí es idéntica que aquí tiene sentido pero en la C vemos que hay aire antes del vidrio y aire después del agua y vemos que la longitud de onda en esta parte en el aire es distinta de esta parte que no tiene sentido porque el medio es el mismo esa también se puede cancelar ahora nos quedan dos entonces vemos que la longitud de onda en el aire aquí y aquí es idéntica igual que aquí y aquí que eso es coherente aquí en el vidrio la longitud de onda es mayor que en el agua mientras que aquí en el vidrio es menor la longitud de onda vemos que la longitud de onda es menor que en el agua y que nos dice que la longitud de onda de la luz sea menor en el vidrio mayor en el aire y tengo un valor intermedio en el agua entonces debe ser menor en el vidrio que aquí vemos que esta longitud de onda es la más pequeña de todas mayor en el aire que la longitud de onda mayor aquí y aquí y tengo un valor intermedio en el agua que es este caso por lo tanto la respuesta es la D siguiente problema en una cubeta de ondas una esfera movida por un motor toca el agua en el punto O 10 veces por segundo generando ondas circulares que se propagan como se muestra la siguiente figura entonces aquí está esta esferita que es la que mueve el motor y la toque el agua en este punto O y genera estas ondas circulares entonces me dicen en la cubeta la velocidad de propagación de las ondas depende de la profundidad del agua sobre las ondas así generadas puede decirse que A la longitud de onda es independiente de la profundidad del agua pero la frecuencia varía con la profundidad B la frecuencia es independiente de la profundidad pero la longitud de onda depende de la profundidad C la longitud de onda y la frecuencia dependen de la profundidad del agua en la cubeta y D la frecuencia y la longitud de ondas son independientes de la profundidad del agua en la cubeta entonces me dicen que en la cubeta la velocidad de propagación de las ondas depende de la profundidad del agua, o sea, que varía según la profundidad. Entonces vamos a ver primero cuál es la expresión que me define la velocidad de propagación de una onda y de qué depende para poder responder el problema. Entonces miremos, la frecuencia es la medida del número de ciclos o repeticiones que realiza la onda por unidad de tiempo. Entonces se mide en 1 sobre segundo o hertz, es 1 sobre segundo. A mayor frecuencia, menor es la longitud de onda y cuando la frecuencia es menor, mayor es la longitud de onda. Vemos aquí en la parte superior una onda con una longitud de onda menor que la de inferior y con una frecuencia mayor. Tiene más repeticiones por unidad de tiempo. Cambio la de abajo, tiene mayor longitud de onda y una frecuencia menor. La velocidad de propagación de una onda se define como el producto de su longitud de onda por su frecuencia. La longitud de onda está en metros, la frecuencia está en 1 sobre segundo, por tanto la velocidad de propagación de la onda se da en metros sobre segundo, como cualquier velocidad. Ahora veamos, la velocidad de propagación de las ondas cambia cuando pasa de un medio a otro, sin embargo su frecuencia no cambia. Y si cambia su velocidad, si cambia la velocidad, pero este término no cambia, entonces debe cambiar su longitud de onda. Entonces, como las respuestas que nos dan es la longitud de onda es independiente de la profundidad, pero la frecuencia varía con la profundidad, nos están diciendo que la velocidad de propagación, la velocidad de propagación depende, o sea, varía con la profundidad. Y ya vimos que la velocidad varía, la frecuencia no varía. Si la velocidad varía y la frecuencia permanece constante, quien debe variar es la longitud de onda. La B me dice, la frecuencia es independiente de la profundidad, pero la longitud de onda depende de la profundidad. La C me dice, la longitud de onda y la frecuencia dependen de la profundidad. Y la D, la frecuencia y la longitud de onda son independientes de la profundidad. Por tanto, la que tiene coherencia con la definición que acabamos de ver es la respuesta B. Si tienen alguna duda, por favor escribirla al correo gure.unicauca.edu.co. Escriban la duda y el horario en que podrían recibir la asesoría para así poder definir fecha y hora. Espero que esta sesión les haya sido útil. Hola a todos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Andrea Muñoz y el día de hoy vamos a hablar de la componente asociada a los eventos ondulatorios. Particularmente yo voy a hablarles acerca de las ondas electromagnéticas y del eje temático de óptica que hace parte del área de física y de la gran área de ciencias naturales. Es para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Con el fin de traer a colación algunos conceptos necesarios para poder llevar a cabo el análisis de los ejercicios asociados a esta parte de óptica, tenemos que recordar que ya hay estudios que nos indican, estudios experimentales, que nos indican que la velocidad de la luz cambia de acuerdo al medio en el que se esté propagando. Por ejemplo, aquí podemos ver que en el vacío esta velocidad es de 3 por 10 a la 8. En el aire pues es un poco más pequeña y en el agua es mucho más pequeña. Y con el fin de poder empezar como a caracterizar los medios en los que se está propagando o está interactuando la luz, pues entonces existe un elemento fundamental definido como el índice de refracción. Este índice de refracción no es más que la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio pues que nosotros estamos considerando para nuestro análisis. particularmente podemos ver que esta representación básica considera pues que la luz solamente está interactuando con un medio específico, pero qué es lo que pasa cuando la luz incide y cambia pues digamos a dos medios particulares. Aquí por ejemplo estamos utilizando un software de simulación donde tenemos aire y tenemos un apuntador glácer que pues está ejemplificando a una luz asociada con la longitud de onda particular que incide sobre esta frontera donde estamos teniendo dos medios diferentes. Aquí tenemos el aire y en la parte pues que está azulita tenemos agua. Entonces como tenemos dos medios diferentes, pues queremos analizar qué es lo que pasa con esa luz, cómo se comporta. Para ello entonces existe una expresión asociada o conocida como la ley de Snell que está relacionando a los índices de refracción que son este N1 y N2, a el ángulo con el que está incidiendo esta luz y al ángulo con el que se está refractando esta luz. Es importante aquí notar, imagínense que como estamos viendo qué es lo que pasa con esta luz cuando está en este punto donde ya existe un cambio de medio, pues entonces para medir el ángulo de incidencia trazamos pues como que para ejemplificar a una recta que es perpendicular a este punto de incidencia, esta recta nos va a servir o es la que nosotros conocemos como a la normal y nos va a servir es para medir con respecto a esa normal cuál es el ángulo de incidencia y aquí después de que este apuntador láser ya está interactuando con el agua, pues necesitamos medir su ángulo de refracción y para eso entonces a esta misma normal, pues la utilizamos y podemos ver cómo se desvió, cómo cambió ese rayo cuando interactúa con agua y compararlo respecto a cómo se comportaba cuando estaba en medio del aire. Fíjense que esta expresión, por ejemplo, si nosotros conocemos a el ángulo de incidencia, al índice de refracción asociado a este medio que es aire y al índice de refracción del agua que es N2, podemos calcular ese ángulo de desviación que es el que conocemos como ángulo de refracción. Aquí particularmente lo que estamos haciendo es despejar de esta expresión general y reemplazar numéricamente, por ejemplo, el valor del aire, del índice del aire que es 1.0003 por 60 grados que es el ángulo de incidencia y lo estamos dividiendo sobre el ángulo asociado al segundo medio que es agua que es 1.33. Fíjense que aquí nos faltó un cerito. En ese orden de ideas, pues haciendo esta operación podemos ver que ese ángulo de refracción es aproximadamente 41 grados. Entonces vemos, por ejemplo, que si el ángulo de incidencia era 60 grados, pues miren que 41 grados es mucho menor que ese ángulo de incidencia y este fenómeno lo vimos únicamente pues por el cambio del medio en el que está interactuando esta fuente de iluminación. Con esa expresión, pues general y esas relaciones que nos permiten asociar cómo se mide un ángulo de incidencia y refracción cuando conocemos o no los índices, los índices de los medios en los que se está propagando la luz y conociendo cómo se obtiene el índice de refracción a través de la asociación de las velocidades, pues vamos a empezar a ver qué pasa pues con los ejercicios de óptica. Digamos, en este ejercicio nos dicen que una onda de luz se mueve hacia un vaso de vidrio que contiene agua como se muestra en la figura. Aquí tiene la onda e interactúa en un vaso de vidrio que tiene adentro agua. El enunciado dice que se espera que la longitud de onda de la luz sea menor en el vidrio, que es el material más denso, mayor en el aire, que es el material menos denso y que tenga un valor intermedio en el agua, donde es el material más denso que el aire y menos denso que el vidrio. Entonces la pregunta del ejercicio dice, si se pudiera ver el comportamiento de la onda al entrar en el vaso y salir de este, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor la longitud de onda de la luz en estos tres medios? Y aquí pues nos están dando las opciones, aquí entonces esto es aire, aquí cuando la luz interactúa, el primer medio que se encuentra pues es el vaso de vidrio, entonces por eso aquí está el vidrio y luego pues está el agua. Entonces vamos a ver qué está pasando aquí con este ejercicio. Fíjense que la pregunta dice, si se pudiera ver el comportamiento de la onda al atravesar en el vaso y salir de este, ¿cuál de las opciones gráficas representa mejor la longitud de onda de la luz en esos tres materiales? Es importante recordar que las ondas se pueden describir a partir de unas características específicas. Esas características específicas pues se pueden identificar a través de una expresión matemática, pero gráficamente pues se pueden analizar de la siguiente forma, imagínense que esta es la ecuación que está escribiendo el movimiento de una onda y entonces aquí tenemos estas curvitas y si nosotros queremos calcular la longitud de onda lo que tenemos que hacer es como que medir o cuantificar cuál es la distancia entre crestas que son los puntos más grandes de esa onda o cuál es la distancia entre valles que son los puntos más pequeños de esa onda o la longitud de onda también está asociada gráficamente con la distancia que hay entre dos puntos en los que la onda sea cero. Entonces imagínense que si este es el eje, pues estos son los ejes perpendiculares entre sí, pues los puntos donde se hace cero la onda son estos que están en el eje coordenado o sobre el eje coordenado y entonces esta sería, esta distancia representaría la longitud de onda, pero esta distancia también, pero esta distancia también. Entonces tenemos diferentes formas gráficas de poder identificar a esa longitud de onda que es lo que nos están preguntando. Del enuncio también podemos ver que dice que se espera que la longitud de onda de la luz sea menor en el vidrio y nos dice que ese es el material más denso, que sea mayor en el aire y que tenga un valor intermedio en el agua. Entonces si nosotros hacemos como que esa comparación y ese orden nos están diciendo que la longitud de onda del vidrio es más pequeña que el agua y es más pequeña que la del aire y con este análisis general vamos a ver qué es lo que está pasando con la representación de las opciones que nos dan. Fíjense que como ya nosotros vimos que para gráficamente identificar a la longitud de onda pues podemos tener varias opciones gráficas de representarla y si nosotros ya sabemos que la longitud de onda del vidrio es más pequeña que el agua y es más pequeña que el aire, fíjense que si nosotros aquí gráficamente vemos lo que está pasando con la longitud de onda del vidrio y lo que está pasando con la longitud de onda del agua, fíjense que estas distancias y estas distancias gráficamente están siendo las mismas y si están siendo las mismas pues entonces no está cumpliendo con esta condición general que nos están dando, por eso la opción A de respuesta pues sería falsa, porque de acuerdo a esa forma gráfica la longitud de onda del vidrio pues es igual a la del agua y está yendo en contra de la afirmación que está haciendo el enunciado. Vamos a ver qué es lo que pasa con la parte B, fíjense que si nosotros medimos en la parte del vidrio miren el tamaño de esta flecha asociada al vidrio y miren el tamaño de esta flechita roja asociada al agua. En ese orden de ideas, si nosotros nos recordamos que es lo que nos estaba diciendo esta expresión que logramos definir a través del enunciado, vemos que esa opción de respuesta es falsa, porque al comparar en el dibujo vemos entonces que la longitud de onda del vidrio está siendo más grande que la del agua y de acuerdo con el enunciado pues la longitud de onda del vidrio debe ser más pequeña que la longitud de onda del agua, entonces gráficamente vemos pues que esta opción es falsa. Miren que la parte C del ejercicio, fíjense que pues de manera general vemos que aquí estamos haciendo la comparación como que en estos dos medios para ver si los cambios más extremos de longitudes de onda cumplen con la condición, pero cuando cumplen con la condición tenemos que ver qué es lo que está pasando en la entrada y en la salida completa pues de esa luz que estamos analizando en el sistema. Pues particularmente aquí si analizamos solamente la parte del vidrio del agua, vemos que la longitud de onda del vidrio es mucho más pequeña que la longitud del agua y fíjense que esa condición se cumple, pero veamos qué es lo que está pasando a la entrada y a la salida donde es aire. Fíjense que en la entrada y la salida donde es aire, pues como es el mismo medio estas distancias deberían de ser las mismas asociadas a la longitud de onda de ese aire. Y si vemos en la opción C, la entrada que tiene aire tiene, fíjense en esta flecha verde, una longitud más grande que a la salida que tiene una longitud más pequeñita. Entonces como las dos condiciones no se cumplen, o sea como esa condición interna de comparación y externa no se cumple, pues esa opción de respuesta es falsa. Y veamos qué pasa con la opción D. Fíjense que gráficamente vemos que aquí vuelve y se cumple la condición donde la longitud de onda del vidrio es mucho más pequeña que la del agua. Y si vemos como que en la entrada y en la salida de esa luz cuando interactúa solamente con el aire, vemos que el ancho de esta flecha a la entrada y a la salida es el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta opción es verdadera porque al realizar pues una comparación en el dibujo, vemos que la longitud de onda del vidrio es más pequeña que la del agua y que además las longitudes de onda, pues del aire a la entrada y a la salida son las mismas. Entonces esta es la opción adecuada. Vamos con otro ejercicio. Nos dicen entonces que los rayos de luz emitidos por un objeto luminoso viajan en línea recta dentro del mismo medio. O sea, en la figura 1, fíjense. Todo esto es aire. Entonces dicen que si un rayo de luz pasa de aire a agua, cambia su dirección como se muestra en la figura. Entonces fíjense que ya no sigue moviéndose en línea recta, sino que este rayo refractado cambia. Así como ya vimos en la introducción pues de estos conceptos. Entonces dice que cuando una piscina está vacía, un nadador observa el faro que está en el borde. Entonces la persona está parada aquí y alcanza a ver a este faro. Pero dicen que luego cuando la piscina se llena, como en la figura 2, el nadador verá el faro, pero nos están preguntando en qué posición va a ver el faro ahora. Importante que tengamos en cuenta el enunciado. Fíjense que cuando la piscina estaba vacía, el nadador estaba en forma vertical y cuando la piscina se llenó, el nadador estaba ya acostado, no estaba en forma vertical. Entonces esto tengámoslo en cuenta ahorita para el análisis. Una vez identificado el ejercicio, recordemos que lo más importante a tener en cuenta es la relación del ejercicio con la pregunta. Aquí particularmente vemos que en la pregunta nos están contextualizando, nos están diciendo que primero hay una piscina que está vacía y que entonces el nadador que se encuentra en esta posición va a observar el faro de luz pues que está aquí en el borde de esa piscina. Y nos dicen que si la piscina se llena, pues ¿cómo va a observar el nadador ese faro? Esa es la pregunta que nos están haciendo. Entonces, ¿qué podemos abstraer de esta primera figura? En esta primera figura veríamos entonces que cuando la piscina está vacía, la luz, digamos si estamos representando a esta linecita como un punto de la imagen que forma el faro, pues viajaría en línea recta. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no habría una desviación de esa línea recta porque pues existe un mismo medio. Si nosotros lo relacionamos aquí con esta simulación y consideramos que esta línea recta puede ser representada a través, digamos, de un puntero láser, entonces veremos que si no existe un cambio de medio, o sea, que si todo esto, este medio por donde está interactuando el rayo de luz es aire, pues entonces ese rayo no se va a desviar. Fíjense que eso es lo que estamos viendo aquí. Importante tener en cuenta es que cuando no existe un cambio de medio, el índice de refracción N1, porque recordemos que esto está relacionando, es dos medios diferentes, entonces el índice de refracción N1 es igual al índice de refracción N2 y por tanto el ángulo de incidencia es el mismo ángulo de refracción. Gráficamente, ¿qué significa esto? Imagínense que tenemos aquí un rayo de luz para poder analizar qué está pasando con este rayo de luz. Lo que uno hace es trazar una línea imaginaria asociada a una línea perpendicular al punto donde queremos ver qué es lo que está pasando, esa línea perpendicular o normal a ese punto de incidencia, es lo que conocemos como la normal, y esa normal la utilizamos para medir estos angulitos que nos están relacionando aquí. Esta expresión entonces nos diría que este ángulo θI, que es el ángulo de incidencia, cuando no existe cambio de medio, es este mismo ángulo de refracción. Aquí entonces, podremos verificar que la luz no se desvía cuando no existe un cambio de medio. Eso aquí quiere decir que la luz siempre está interactuando con el aire, no choca con ningún otro objeto ni nada que haga que ocurra una desviación. Pero entonces vamos a analizar el caso particular donde nos están pidiendo que analicemos y que determinemos cómo va a ver el nadador a ese faro cuando la piscina se llenó. Entonces miren que si hacemos este análisis y la similitud con esta simulación, veríamos entonces que digamos que primero, cuando ese rayo de luz incide sobre un punto de la piscina, pues veremos que existe un medio con índice de refracción N1 que es el del aire. Acá primero solo hay de aire. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando esta luz incide sobre este punto específico, pues lo que pasa es que se encuentra que acá ya hay otro medio diferente que no es el aire, ahora es el agua. Y entonces vamos a llamarlo un índice de refracción 2 que es este que está relacionando aquí a la ley de Snell. Esto lo que nos está diciendo es que si existe un cambio de medio, o sea, si el rayo no solamente se mueve en agua o no solamente se mueve en aire, pues entonces el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción van a ser diferentes. Vamos a ver entonces con esos conceptos generales, pues cómo podemos asociarlo con las opciones de respuesta que nos están ofreciendo. Cuando nosotros empezamos a analizar las opciones que nos ofrece la respuesta, debemos tener en cuenta algo bastante interesante. Primero, debemos recordar que cuando el nadador vea ese farol se va a ver afectado por un fenómeno que se llama ilusión óptica. En esta ilusión, él va a asumir que el rayo de luz va a viajar en línea recta tal y como ocurría en el caso cuando la piscina estaba vacía. En ese momento, entonces, como él no va a hacer todo el análisis de que hubo cambio de medio y demás, pues lo que más inmediatamente podríamos hacer, por ejemplo, es, miren, esta es la figura 2, llevar a cabo pues una representación gráfica de lo que les acabo de decir. Aquí, entonces, si realizamos una proyección de esta línea asociada a la refracción que sufre este rayo de luz, pues podríamos ver de que esa línea recta tiene una mayor inclinación y en ese orden de ideas, pues haciendo esa proyección, veríamos que este nadador, pues tendría esa ilusión asociada con que la posición del farol es mucho más alta o mucho mayor que la posición inicial que él observaba cuando todo pues estaba utilizando que la propagación o la interacción de ese rayo de luz con el medio era línea recta porque no existía cambio de medio al ganar redundancia. En ese orden de ideas, fíjense que se puede hacer un análisis bastante general y podríamos ver, por ejemplo, que la opción que nos dice que cuando la piscina se llena, el nadador verá en el faro más bajo, pues podríamos ver que no existe ninguna condición que nos permita pues hacer todo ese análisis, entonces esta opción de respuesta sería falsa. Si continuamos ahora en esa misma tónica de comparación, podríamos ver, fíjense, veamos en esta gráfica que si estamos considerando pues que esta persona no va a hacer un análisis mucho más profundo sino que va a considerar que está viendo el comportamiento de la luz de manera recta, o sea que no existe desviación, pues sería como si los ojitos de la persona estuvieran viendo la dirección o marcando la dirección asociada a los rayos incidentes y entonces si no existe cambio de medio recordemos que la luz se comporta igual que de forma inicial en este caso una línea recta entonces ese ángulo de refracción pues sería igual al ángulo incidente. Teniendo en cuenta eso pues veríamos que como este rayo que nos están pintando en la refracción de la figura 2 no va en la misma dirección que el rayo asociado a la parte incidente cuando el medio era aire pues no habría ninguna condición para que este nadador tuviera esa ilusión óptica de ver al farol a la misma altura de la posición original. Aquí es importante recordar o analizar que en la opción C pues nos da la posibilidad de considerar que este nadador está viendo a una posición aparente mucho más alta a ese farol pues teniendo cuenta ese análisis esto pues esa sería la opción verdadera. Aquí importante tener en cuenta que si nosotros hacemos un análisis de cambios de medio o sea de cómo se desvía la luz pues de acuerdo a los índices o a los medios en los que se está interactuando o proyectando tendríamos que recordar muchachos que si este medio N2 es mucho está asociado a un a un material mucho más denso digamos como el vidrio entre mayor sea este índice de N2 este ángulo va a estar mucho más pegado a esta posición asociada a la normal es por ello entonces que pues entre más brusco sean los medios en los que está interactuando ese rayo de luz pues mayor será la variación entonces esta es la opción correcta si analizamos ahora la opción D que nos dice que digamos el nadador vería el farol de una forma invertida podemos tener en cuenta que no existe o el enunciado no indica para nada la presencia de algún elemento óptico adicional que nos permita llevar a cabo la inversión de esa imagen por tanto pues esta pregunta o esta opción de respuesta para nada está pues relacionada con las condiciones de denunciado analizando otro ejercicio pues aquí presenta esta tipología nos dice que un rayo de luz que viaja en el medio 1 con índice de refracción N1 fíjense medio 1 o sea que esto es N1 incide la superficie del medio 2 con un índice de refracción N2 entonces ya tiene un rayo incidente aquí hay un cambio de medio y pues está incidiendo como se muestra en la figura dice que este rayo se divide en dos partes o sea este rayo incide esta es la normal y entonces nos dicen que este rayo incidente se divide en dos partes uno que es el ángulo o el rayo asociado a la reflexión y otro que es el rayo 2 que está asociado a la refracción de la luz aquí entonces nos están diciendo que el rayo reflejado se dirige hacia este punto B y que el rayo 2 que es el refractado se dirige hacia el punto C entonces aquí estamos viendo la descomposición de ese rayo de luz y nos dicen que para que el rayo para que el rayo incidente el rayo 1 y el rayo 2 formen el mismo ángulo respecto a la línea punteada que ya conocemos que es la normal cuál es la condición que debe cumplir el ángulo de incidencia y aquí nos están dando pues cuatro valores diferentes de esos ángulos recordemos que ya nos está indicando el ejercicio que tenemos dos medios diferentes desde donde está interactuando esta luz y en ese orden de ideas pues ya sabemos que esta refracción se debe a ese cambio de medios vamos a analizar entonces cada una de las opciones para ver pues cuál es la opción adecuada nuevamente aquí presento pues la pregunta recordemos chicos que lo más importante es identificar qué es lo que nos están preguntando en cada ejercicio aquí ya nos están dando un contexto nos están diciendo entonces que hay un rayo incidente que está en un medio uno y que ese rayo después de interactuar con esta frontera donde estamos viendo un cambio de medio entonces pues a este rayo lo que le pasa es que una parte de ese rayo se refleja y otra parte de ese rayo se refracta es importante tener en cuenta pues esas condiciones y ver que esa refracción se puede medir en función de esa línea punteada que está asociada pues a la línea normal aquí por favor recordemos que la ecuación pues más utilizada o una de las más utilizadas para ver qué es lo que está pasando con esa refracción de la luz o qué es lo que está relacionando o indicando esa desviación de una trayectoria lineal de la luz es la ley de SNEL esta ley de SNEL nuevamente relaciona a un índice de refracción del medio uno a su ángulo de incidencia y a el índice de refracción asociado al segundo medio y su ángulo de refracción importante tener en cuenta aquí es que como estamos viendo pues un cambio de ese rayo incidente pues estamos considerando que el índice de refracción asociado al medio dos es mucho mayor que el índice asociado a el medio uno si nosotros llevamos a cabo un despeje de esta ecuación para poder analizar qué es lo que pasa con el ángulo incidente que es el que nos están relacionando en la pregunta del ejercicio pues podríamos ver entonces qué seno del ángulo incidente va a ser igual al índice de refracción dos por el seno del ángulo refractado sobre el índice de refracción asociado al medio uno una vez que establecimos la relación entre los ángulos de incidencia y refracción no debemos olvidar que la pregunta particularmente está basada en la condición que se debe cumplir para que el rayo incidente el rayo uno y el rayo dos formen el mismo ángulo respecto a la línea punteada si nosotros evaluamos y vemos qué pasa con las opciones angulares que nos están ofreciendo recordemos que el seno de 90 grados es 1 seno de 75 grados que es la opción B 097 seno de 45 grados es 071 y en ese orden de ideas pues como la incidencia y la refracción están asociadas con un valor constante que depende de los medios que estamos analizando pues como que la única opción de estas que nos están ofreciendo para que se cumpla esta condición de que seno del ángulo incidente sea igual a n2 sobre 1 por seno del ángulo refractado es válida única y exclusivamente cuando el ángulo es 0 grados porque ya sabemos que cualquier elemento que estemos utilizando para multiplicar al 0 pues nos va a dar como resultado 0 y por ende pues esa sería la única opción válida para que lo que nos está pidiendo el enunciado se cumpla vamos a ver ahora este ejercicio nos dicen que un rayo de luz viaja en el aire con un medio 1 y su índice de refracción es 1 e incide sobre una placa de vidrio con índice de refracción n2 igual a 1.5 a un ángulo de 30 grados ¿cuál debe ser el valor del ángulo de refracción para que se cumpla esa condición que están estableciendo? y aquí nos están dando tres opciones de respuesta nos dicen que la primera es un tercio la segunda tres la tercera dos octavos y la cuarta cuatro vamos a analizar qué pasa con este ejercicio aquí entonces recordamos que lo que nos están preguntando es cuál debe ser el valor de seno de teta r para que se cumpla esa condición aquí traemos a colación nuevamente a la ley de Snell que es la que nos permite analizar qué pasa con un rayo de luz cuando está cambiando pues de medio o cuando está interactuando en medios con diferente índice de refracción aquí podemos ver que en realidad como nos están preguntando es acerca de seno de el ángulo refractado pues entonces vamos a dejar solamente a un lado nuestra variable de interés por tanto este índice de refracción asociado a ese medio que es la placa de vidrio pues va a pasar a dividir recordemos que cuando pasa del otro lado de la igualdad va a realizar ahora la función inversa a cuando estaba en esa posición inicial entonces nos quedamos con esta expresión que está aquí viendo entonces esta expresión recordamos que el ejercicio nos dice que el valor del índice de refracción cuando está interactuando con el aire es 1 y además nos está diciendo que el ángulo con el que está incidiendo ese rayo es de 30 grados otro elemento que podemos sacar también del enunciado es el índice de refracción del segundo medio que se asocia a la placa de vidrio donde nos dicen que es 1.5 aquí entonces otro elemento de interés que seguramente ustedes tendrán porque el índice a 1 le proporciona como que una tablita donde tiene elementos que va a usar alrededor de la prueba o a lo largo de la prueba es que el seno de 30 grados es igual a 1 medio y fíjense nuevamente aquí este 1.5 recordemos que se puede expresar como 3 medios entonces si llevamos a cabo pues una operación o la famosa ley de la oreja donde multiplicamos a los valores extremos y a los valores medios entonces recordemos que si tenemos 1 por 1 medio es lo mismo que 1 medio y esto va a estar dividido sobre 3 medios que es la otra forma de expresar el valor de 1.5 asociado al índice de refracción de la placa de vidrio esta famosa ley de la oreja lo que lo que debemos hacer es que multiplicamos los valores extremos y ese resultado lo ponemos en el numerador y luego los valores centrales entonces fíjense que aquí si multiplicamos 1 por 2 nos va a dar 2 y ahora para escribir el denominador de esa fracción va a ser la multiplicación de 3 por 2 como 3 por 2 es 6 pues entonces ponemos este valor aquí pero recordemos que generalmente lo que uno hace es expresar estas funciones en su mínima razón en ese orden de día si sacamos mitad a 2 es 1 y si sacamos mitad a 6 es 3 por tanto podríamos ver entonces que seno de theta es igual a 1 tercio lo que acabamos de ver es como que el análisis inicial que uno hace entonces recordemos que uno ya tiene como que una opción de respuesta en función de ese análisis y luego lo que vamos a ver es si concuerda o no con lo que nos estaban presentando como opción de respuesta entonces recordemos que nos había dado que la expresión seno del ángulo refractado era igual a 1 tercio vamos a ver las opciones de respuesta que nos ofrece el ejercicio y aquí automáticamente podemos ver que la opción verdadera o válida es la opción A que nos dice que ese valor es equivalente a 1 tercio y listo solucionado el ejercicio chicos creo que pues con lo que hemos presentado a lo largo de esta sesión tenemos tenemos los elementos fundamentales para poder describir o analizar cómo se comporta la luz en función del medio en el que se entera cuando por favor recordemos que si no existe un cambio en el índice de refracción la luz que la estamos modelando a través de rayos se va a comportar como una línea recta pero si existe pues cambio en ese en ese medio donde está interactuando la luz pues ese rayo de luz se va a desviar y para ello pues si nos pide un ejercicio o llevar a cabo la cuantificación de esa desviación debemos recordar que la ley de Snell pues es la expresión fundamental que nos relaciona a esos índices de refracción con los ángulos de incidencia de refracción de ese rayo de luz es todo por esta sesión les agradezco mucho por estar pues aquí pendientes y nos vemos en una nueva oportunidad excelente semana para todos y nos vemos un próximo día Gracias.